ok gente sean bienvenidos al canal 1 2 3 estamos una vez más aquí en tactizogre the night of flooding la verdad este juego ya lo quiero terminar una maldita vez lo tengo muy tirado tengo muchas cosas para hacer tengo demasiadas horas jugadas y tengo ganas de en serio en serio acabarlo lo que sí en el episodio anterior conseguí un objeto que lo quiero usar y dónde está búsqueda tenemos aquí las búsquedas que son para conseguir objetos especiales ya lo sabemos en numedia chronology epic of tinia hype exploration y batral chronicle este es el último libro que conseguimos no me acuerdo bien cómo lo conseguimos y a no si después de acabar con lore batral conseguimos este libro el tipo tenía este libro en el bolsillo literalmente una cueva inviolada y olvidada vamos a estar en la zona no tiene forma suficientes no tengo forma suficientes en serio qué impresión era esto a no esto era el que habíamos conseguido no acuerden que eso no lo habíamos conseguido vamos a hacer esta misión si era este el que habíamos conseguido dios hace demasiado tiempo que no juego tengo demasiados personajes en el episodio anterior conseguíamos que habíamos conseguido un ángel cierto voy a hacer pruebas mientras tanto fuera de cámaras un segundo por favor es que no quiero molestar demasiado porque tengo que volver a aprender a jugar ok vamos a hacer esto esto es fácil y sólo es un sitio luchamos ganamos vencemos felicitaciones ahora lo que quiero ver es lo que se consigue aquí conseguimos un escudo de hielo solo eso al batrac cloniquil aquí lo conseguíamos o sea aquí conseguimos objetos especiales y de paso ya conseguimos el libro directamente eso era lo que no se había dado cuenta datos de lector ansi lo guardamos o sea con este libro conseguimos objetos especiales y aparte de eso conseguimos este otro libro que este era más caro claro por eso no lo podíamos conseguir tenía mal guardada la partida por eso o sea este lo conseguimos con lord batral y aquí conseguimos el libro de la cronología de batral ya 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 ahora volvemos para atrás ok vuelvo a cargar la partida entro 72 horas y tenemos jugadas demasiadas horas son esos y vamos a explorar directamente cuántos personajes tenemos tenemos un montón y tenemos un montón de armas especiales está bien aparte a esta es el hacha que le habíamos sacado a lord batral también tenemos aquí dios tengo muchas armas y armaduras legendarias y demás estoy cheto muy cheto el dragón este está lleno de anillos la sirena pobre se muere de risa nunca la saqué todo esto que información tengo del ángel la información no me acuerdo de eso siquiera solo un guerrero experimentado con un corazón puro puede transmigrar para competirse en un caballero ángel estas unidades pobladoras pueden usar hechizos de virtud arma empuje y pluma del ángel interesante la verdad no habíamos conseguido como era a glicinia glicinia se la se había unido al inicio del juego prácticamente y estaba en búsqueda de su hermana y la habíamos encontrado que era esta lubiña que tiene un arco fantástico la verdad tiene habilidades diferentes o son las mismas ferrkis, flaringbress, flasimisit si las mismas habilidades también tenemos a este guian que es un gigante que es nivel 1 se ve que no me di cuenta cuando lo compré porque a veces lo contraté en las tiendas a este yo básicamente me hago la colección de todos los bichos información por favor gigantes pero no lo bastante inteligentes como para equipar armas usan sus brazos y troncos y sus puños como para sembrar el caos entre sus enemigos si veo la posibilidad lo usaré ajustamos el sonido por si acaso ok 5 minutos de estupidez vamos directamente con la historia sin miración aquí viene sirvante en efecto vosotras dos me alegra verte de nuevo lord lector ¿esas criaturas son demonios? ¿nunca antes habías visto uno de verdad? estas entonces esta será la primera vez que los enfrentes a ellos no puedo dejar que interfieran en la reconstrucción de lord shire lo siento pero aquí es donde morirás la verdad es que tengo para farmear un montón pero no quiero abusar demasiado de farmear exagerado yo la verdad ya lo quiero dejar aquí tengo voy a hacer 7 videos y en esos 7 videos creo que puedo llegar a acabar este juego creo que puedo a ver déjame revisar por favor el mapa ahí están los gigantes imagino que el gigante es súper lento todavía no lo he visto luchar contra mí y está un nuevo monstruo que es una gorgona imagino que se llama así ¿no? gorgón sí ¿ves? en efecto y están los demonios sumo darnex a ver tiene un lindo anillo ring of the dead me interesaría tenerlo al anillo pero creo que podemos conseguirlo ¿y esta tipa que trae? tiene dos báculos que capaz conseguimos uno de esos ok voy a desplegar las unidades ok unidades preparadas vamos lector déjame mostrarte el poder de la oscuridad si tú lo dices ahora ¿cómo hacía yo esto? los primeros pasos los voy a hacer sin grabar hasta estar en mitad de camino porque si no vamos a hacer esto muy largo pero creo que puedo hacer esto tranquilamente al menos a ver si lo piensa primer fechazo en la boca así iniciamos esta partida ok una vez curado ¿cuándo le queda este de vida? nah no le queda mucho el ángel bien tiene habilidades sagradas todavía no puedo usar ninguna defecto área prevé declarada requieren agilidad los muertos no pueden recuperar el PP en el primer momento y vanish este defecto área alcance que daña a los enemigos y ahuyenta a los innaturales supuestamente le hace daño a estos supuestamente le hace hace daño pero prefiero atacar al gigante lo bueno es que aquí al revés que intacti en pineal fanta intactis acá no hay problema con atacar de espalda acá si atacas de espalda se crítico vamos si junto a todos mis soldados creo que puedo matarlo a este no tengo mucho nivel ah no si soy casi nivel 30 bueno no me pasa nada ah no puedo usar mi esmerais lástima las técnicas con elementos fuego queman el suelo eso es bueno ¿qué pasa con este tipo? ¿cuándo le quito con el artropos? 9 no mucho no mucho como esperarías o sea le quito prácticamente 100 pero prefiero no ¿qué arma tengo? ah un espadón no llega a ningún lado así espera Dios no lo voy a lograr matar bien me voy acordando como es el progreso igual tengo que tratar de hacer mucho más cortes como este para que quede bien la grabación me voy acordando como grababa todo ya igual tengo que hacer lo más compactado estos combates para ya esas cosas para que no me salga la palabra tengo que tratar de hacerlo lo más compactado posible para asegurarme que si o si llegue hasta el final del juego estoy muy muy cerca del final del juego estoy seguro si hago dos combates por día o tres llegaré rápido al final esta serie no le hace falta nada para terminar los demonios no demuestran ser muy impresionantes la verdad esperaba algo más de los demonios la verdad pero puedo tampoco me puedo quejar tanto bueno garantía 100% adiós y ahora procedemos a ir con el ángel que dicho lo dicho muy fuerte no es que sea perfecto no está mal dale 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 y un turno de curación ahora que le tocara el enemigo vamos a curar a esta ya que no lo podemos usar para atacar este turno vamos a curarla Está casi a punto de caramelo Bien, muere Vamos a hacer un poco de curación Me quedan esas dos tipas y abajo me queda otra gorgona No tendría que ser tan complicado, así tendría que probar suerte Igual se nota que dejé a mis unidades con poco nivel entre lo que cabe En el modo historia estoy bastante nivelado Bien, me dio un anillo No llego Vamos a ver una mejora del arquero La nieve es lo que más me jode Pero como puedo quemar todo Como puedo quemar Ya eso me da un poco de ventaja Necesito anillos de teletransportación, pero están caros Y esta tipa tiene que morir Bien Ya era hora Parece que me he extralimitado Me voy a marchar, nete No te preocupes, volveré ¿Y eso? Eso es un ángel Según que vosotros los humanos no estáis tan defensos después de todo ¿Entonces qué? ¿Te mato o...? Sí, la tengo que matar Vale, 100% de probabilidades de hielo Eso debe ser debido al efecto de que la zona está toda llena de hielo Así que... Perfecto Creo que esto era demasiado para mí Servante Es casi la hora Vamos, lete Nos vemos, lector Te estaremos esperando Lo que tú digas Y se transformó Vamos bien de tiempo para el primer combate Creo que puedo poner dos Tres combates En un solo video de una hora Quiero asegurarme de si o si acabar este juego Porque ya lo dejé muchísimo tiempo detenido en el tiempo Literal Y... Quiero darle un lema Atraca esto A ver Vamos a ir ahora aquí A rebanada Al principio pensé que era una cueva natural Pero al parecer no lo es ¿Recuerdas ese pueblo de desierto por el que pasamos? ¿Te caminas aquí? Había un hombre que vivía allí Y... Perdió a su hermana de una extraña enfermedad Recuerdo aquel pueblo Pero... ¿Por qué me cuentas eso? Aquel hombre maldijo a Dios por no apellarse de ella Y se culpó a sí mismo por no haber sido capaz de salvar a su hermana Al principio los del pueblo sintieron pena por él Pero poco después comenzaron a... A estar atemorizados Abandonó su trabajo y su hogar Siguió maldiciendo a Dios Realmente... Un día se volvió loco Corrió gritando hacia su casa Y comenzó a matar a la gente como si fuese de un demonio Siguiendo de sangre Entonces... Un sacerdote que pasaba por allí Pudo sellar a ese hombre en una cueva Déjame de evitar Eras tú ¿Estás intentando asustarme? Incluso si la historia es cierta Ese hombre debió de volverte dentro de la cueva Ese olor... No me gusta ¡Cuidado! ¡Hay alguien ahí! Enemigo nuevo Eso es un boss Bueno Tengo que prepararme Lo más seguro es que saqué todos los sacerdotes ahora Ok Esto es lo que voy a llevar Gente También Se darán cuenta que se escucha diferente el audio Porque... ¡Ay carajo! ¿Cómo es? ¡Ay! Escucharán diferente el audio Porque... Eh... Hace rato que no he grabado el tacto y sogre Y se me olvidó que bajar más el audio Bajé el audio Y se me escuchaba Más o menos bien Pero ahora bajé más el volumen del juego Así que ahora me van a poder escuchar más claramente En fin Volvamos con la historia Mirad Es un siervo del mal Una criatura sin alma No sé si tenga alma, ¿no? Ya solo sé que es un... Bicho Casualmente este sitio se parece a la zona que habíamos adquirido La zona de búsqueda nueva Supongo que estamos bien preparados Y... A ver... Tengo que avanzar un poco Estás sufriendo Pero... ¿No es eso lo que querías? Matar a los demás Te permite olvidar el dolor De tu corazón Ritmo ¿Te sientes arrepentido? Lo siento Pero ya no puedes salvar Así que... ¿Qué escoges? La muerte O vivir una vida de maldad Profundo Cometí un gran error en el combate a tenedor De no llevarme mis soldados más fuertes Es que ni siquiera me acordaba Cuáles eran mis soldados más fuertes Ese era... Otro lío De las cosas Está aquí Espera ¿Por qué es que vas a tan poco con estas unidades voladoras? También que no sean tan fuertes y nada para moverse Pero... Un poco más de velocidad esperaba Me traje dos sacerdotes Eso sí Así que... Los que son los zombies Porque son puros zombies Los que hay aquí No van a ser tanto problema Por suerte La dragón La voy a poner aquí Bien Bien Tengo habilidades especiales Para ir contra los dragones Así que... Vamos a apuchar eso Y... Toma Oh, esperan Creo que no le puse objetos a los bestias No, no les puse, ¿no? Solo por curiosidad Nah, no les puse No les puse collares, anillos No puse nada Bueno, este sí tiene Pero bueno Se lo hace Lo he hecho, he hecho esta Me encanta poner un curandero con un hacha Hacemos un hacha de un jefe Para que haga más daño Son... Con un coñero zombie Nada más No hay nada que preocuparse La verdad Esto lo voy a terminar rápido Ok Fue super easy matar a los monstruos Eh... Pero bueno ¿Qué se hace? Ahí te va Bien Uh... 70 de daño Un montón es eso Este lo voy a depositar aquí A ver si los puedo matar a alguno de estos Entre comillas Fácil Comillas Mmm... 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 Bien. Ahora sí muerde. Bien, muerto. Voy a aprovechar para dejar rodeada la pesadilla. Y ahí va. Perfecto. Ah, me queda un enemigo ahí. Ni siquiera me lo había dado cuenta. Bien. A ver, Genomo. Hace bastante daño esta cosa realmente. Bastante daño. Fade. Bien. Voy a rezar. Voy a eliminar todos los no muertos que haya. Es este, ¿no? Sí, todos los no muertos tienen que desaparecer. Correcto. Bien. Emblema de la sorcista. Hachazo. Poco a poco voy a hacer daño a este equipo. Poco a poco. Siete. Tampoco le pegué de espalda encima. Ahora solo me queda hacer daño poco a poco. Va. Voy a curarme un poco. Ya eliminé a todos los otros. Easy peasy. Súper rápido. Voy a eliminar a los soldados enemigos. Lo bueno es que con el hechizo curación que cura varios personajes ya eso me da mucha experiencia para todos los sacerdotes. Bueno, no tanto. O sea, me dio cuatro referencias pero es porque ya estoy muy debilado. Lo que quiero usar ahora es el hechizo de invocación que tiene este tipo. Que tiene Ignited Fatus. O sea, tiene una invocación de luz. El único que le hace efecto es a este tipo, supuestamente. Quiero ver cuánto puede hacerlo. Y ya de paso ver cómo es. Ah, igual la mejor forma de hacerle daño a este es con magia. Es súper débil la magia. ¿Una ardilla? ¿En serio? Me esperaban, o sea, un dragón, un unicornio, una ardilla. ¿Una ardilla representa la luz? ¿En serio? ¡Mi preciosa! ¿Tu preciosa qué? Ha recuperado su corazón humano justo antes de morir. Qué pena. Sellar su alma en las tinieblas no le habría devuelto lo que perdió. Ante algo así, no se puede hacer nada. 100 de experiencia. ¿Eh? ¿Solo este? Ah, claro, porque este lo mató. De emblema de Centurión. ¿Eh? Perfecto. Eh, una miseria. Goblin Hill. Eh, casco de Goblin. Eso tiene que ser algo interesante. ¿Es humano? Sí, lo es. Espera. Debo decir que era humano. Perdió a su hermana y cayó en la desesperación. ¿Qué piensas que buscaba aquí? ¿Desesperación? Entonces quizás no deseaba nada. Puede ser. Pero la única cosa que encontró en su desesperación fue la destrucción de sí mismo. Y del mundo a su alrededor. No podía aceptar la muerte de su hermana o soportar el peso de la realidad. En un mundo sin su hermana solo deseaba la destrucción. Esas fueron las consecuencias para alguien con una voluntad tan débil. ¿Y ya terminó esa historia así? Tal cual. Bueno, al menos tengo un casco. Vaya, sé que tengo cosas. Eh, ¿cómo era para...? Ahí está. Con el R. Vale. Vamos a ver el tema de los cascos. Y el mon legendario del espachín que venció a 100 rivales. De tipo destrucción. A ver, este ya está muy mamado. Mi personaje más roto es este, básicamente. Así que yo diría que debería darle este casco a alguien que haga daño. Que haga una buena repartición. Yo se lo daría a ella, de hecho. Es de mis soldados que menos daños hacen. Pero me serviría a tener un curandero que la pegue. Que pegue de verdad. Y caminaría más lento, eso sí, pero... Aunque camine más lento hace mucho beneficio. Ahí. Snow boots. Ha dicho que da la inmortalidad, destrucción. Eh, ¿y esto? Un anillo de cristal de viento. Esto no lo tenía antes, o sea. Ella es de elemento de agua. Necesitaría algo cosiago de elemento de agua. Raro el collar de perlas agua. Previene de estados anormales. Defensa de magia. ¿Qué? Resistencia de fuego. Dos, diez. No, es mejor tener este anillo. O este ya en ese caso. Voy a equiparlo con este. Es una sacerdote y tiene todo armamento con destrucción y oscuridad. Nada que ver con nada. No, nada que ver con nada. De hecho, este tiene... Tengo que cambiarle... Carajo. Ahí está. Tengo que cambiarle el casco a este tipo. Ahí está Y ahora Tendría que viajar Hacia aquí Hacia Charadrius A ver que hay aquí Ya sería Nuestro tercer combate Vamos bien de tiempo Quiero hacer Lo más compactado máximo posible Quiero terminar este juego Rápidamente ya Ya directamente a rushear Este parece ser el lugar Hacia donde apuntaba la luz ¿Es en este lago el lado donde el ángel Caído fue sellado? Y hombre, como que tiene Pinta, ¿no? Si la leyenda es cierta Fragmento de la lanza Sagrada, muéstrame el camino Perfecto Al fin te he alcanzado Oh, espera Era civil He descubierto las palabras De Longiconis Originalmente significaba Cuerno largo Un cuerno negro Encaja más con un ángel Caído que un bonito halo Pundo a favor Él es un ángel Que quedó manchado De negro Por sus pecados Un ángel Expulsado del cielo Y sellado aquí Por Dios Su nombre es Shair Es un arcángel Que luchó por los humanos En la batalla De los ogros La batalla De los ogros Has visto la luz Que emite el fragmento ¿Verdad? Ese fragmento Es una pieza perdida De la lanza sagrada Shair estaba manipulando La nariz Para que le resistase No puedo dejar Que un monstruo así Haga lo que quiera Civil Por favor Ayúdanos Contigo a nuestro lado ¿Eh? Civil ¿Por qué? Siento traicionarte No puedo confiar en ti ¿Por qué? ¿Has desconfiado de mí Desde el principio? Lector Esto es mucho más importante Que tú No puedo confiar en nadie Tú lo sacrificarías Todo por tus ideales ¿Lo entiendes? No puedo ir con contigo Ahora ¿Por qué no me entregas El fragmento de la lanza? No te preocupes Si te Si tratan Tu herida enseguida No morirás Olvídate de todo este asunto Vuelve a tu hogar Y comienza una nueva vida Con tu amada En efecto No se puede confiar en él Al menos lo que es importante No se da cuenta De que fuiste tú Quien lo hizo Todo posible Que por culpa De la influencia De sus amigos Estás equivocado De tus deseos Pero por culpa Pero por qué civil Yo Lector Si mueres aquí Serás mío Para siempre Una yandere O algo así Aquí hay un triángulo Creo Creo De algún amor No Se le metió el chamuco Como quien diría Un buen mexicano Se destiñó la ropa Soy Jair Habitual En la oscuridad De los corazones Proyectando ilusiones Desde dentro de ellos He realizado un contrato Con esta mujer Cumpliré mi promesa He estado buscando Este fragmento negro De longicolnis Fue arrancado De mi cuerpo ¿Parte de tu cuerpo? Con el poder De la lanza Resucitaré Debo darte las gracias Me ha cerrado El problema De traerlo hasta aquí Por ello Brindaré Con tu sangre A ver Círculo de invocación Y trae Son ángeles O ángeles caídos Imagina que serán ángeles caídos Bien Voy a acomodar Las tropas Hiper rápido Ok Esta vez estoy Más que preparado Porque mis personajes Tienen botas de nieve Así que puedo pasar Rápidamente por el terreno Civil Estás diciendo Que tú escogiste Hacer esto ¿Cómo has podido? No hay infierno Como una mujer despechada O algo así dicen No me acuerdo Que tenía botas de nieve No me jodas que empiezo enfermo ¿Cómo es para revisar? Ahora Tengo esas snow boots Que son botas para nieve Como ven Tengo el dibujo De un pie Aquí Como es para revisar Los atos También Ahí Ese es un dibujo De un pie Y la parte más blanca Es hielo O sea que puedo pasar Por encima del hielo Y esto significa Que me hundo bajo el agua No sé ya de eso Más que nada Porque quiero cumplir Esto rápido Me traje mis soldados Más fuertes Si me tomo Un antídoto Me curó O no Porque no estoy Envenenado Estoy lastimado En sí Pero por si acaso Sí Era veneno normal Ah bueno No me hizo mucho daño Esta parte La tengo que adelantar Porque tengo que mover Todas las tropas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es civil? ¡Resiste! Llegas demasiado tarde Tu voz es solo Un recuerdo Para ella En realidad Es triste Los humanos Pero Los humanos Raramente Cumplen los sentimientos Comprenden Los sentimientos De otros Eh Punto a favor Punto a favor Del ser de la oscuridad A ver ¿Qué tono daño Le puedo hacer Este tipo? Puedo hacer bastante daño Así que Tranqui Sería mejor Una poción Aquí Qué raro Que no hay Ningún hechizo Habilidad especial Nada Para hacer Con los arqueros O sea Los arqueros Se quedan Sin habilidades especiales En este juego Es Es Muy Arrario Eso No hay ninguna habilidad especial Para los arqueros Arqueros solo disparan flechas Y se acabó Raro la verdad ¿Cuál es Este? No Eso no Ahí vamos ¿Dónde voy? Ahora A este lo mato De una Primero Arqueros muertos Ahora tengo que fijarme Este tipo Tiene una invocación De tipo viento Que la verdad Hace demasiado daño Ya me mató El arqueros una vez Y lo tuve que resucitar Lo bueno Es que tengo Tijetas para resucitar Lo mal Es que no me traje El hechizo Para resucitar Lo cual es Una jodienda Muy grande Así que tendré Que tener Mucho cuidado Con eso Y tratar De ir Lo más rápido Posible allá arriba Para matar A todas las brujas Eso sería bueno También Otro más Para el carré Listo Eliminado a las brujas Las brujas me daban Muchos problemas Pero Ahora está mejor Y Debo hacer Ya que voy a hacer algo Tentación Voy a tentar Al demonio este Que me apoye Perfecto Eh un anillo Ese anillo Está bueno Este dragón Lo tengo que eliminar Si me la faz Deer que tengo Es buena Para matar dragones Y esta tipa Tendrá que estar Haciendo algo También Pero no le va a hacer Mucho daño A ese dragón Así que Vamos a repartir Un poco El daño Ahí está Si le hago daño No va a poder atacar Perfecto Esta tipa Me dio muchos problemas Haciendo que Mis unidades Se Ataquen Entre sí Así que Mejor eliminarlo ¿Cuándo le queda De vida a este tipo? 11 Tomando en cuenta Que el hincha Es tan buena Unidad Ah pero Tengo Tengo el arma Mejorada Así que Me convendría Realmente Atacar a este No lo tengo Mejorada Ah pero Yo tenía Un boost De poder Con el arma Pero se ve Que se me fue Todavía Se me fui Y no lo tengo Ya Así que Vamos a usar Esto 100% de posibilidad Y 22 de daño Así que Va bien Tengo un hechizo Super poderoso Con elemento Luz Pero el tema Es que Cuesta Que de Hisperosidad Pega Demasiado fuerte El hechizo Radiance Es super bueno Contra unidades Enemigas De tipo Oscuridad Como los demonios Básicamente Vamos Un lanzamiento En serio Falló Que asco Ni modo No lo mató A cuando lo dejé A uno A uno A uno No lo dejé Ya podría terminar El combate Pero quiero Asegurar De De quitar La mayor cantidad De experiencia Posible Entre combate Y combate Así que Tengo que matar A los demonios Y le voy a dar El golpe final A civil Perfecto También tendré Que usar La snapdragon Que es Un objeto Que convierte Tus unidades En armas De hecho Snapdragon ¿Puedo usar Con este tipo? Las unidades Voladoras Tengo dos Así que Voy a sacrificar Una Para convertir En un Snapdragon Perfecto Ese lo voy a dejar Ahí Y si no me equivoco Tengo dos De esas Tengo dos Snapdragon A ver Se lo puedo saber Sí Tengo dos Tengo que tener que fijarme A que otra unidad Puedo convertir En un arma A una unidad Que nunca use Ya Por lo menos Unidades voladoras Ya tengo Bastantes Así que Puedo sacrificarlas La otra unidad Voladora Que tengo No la voy a sacrificar Eso sí Estoy 100% Seguro que la otra No la sacrificaré Cuando viene Tienes Poco Tiene Poco Y nada Perfecto Según el nivel Del personaje En que convierte El arma Snapdragon Es el nivel De fuerza Que tiene el arma Prácticamente Podría tener Un arma Que tenga Ataque 1.990 Podría tener Un arma Que tenga 999 999 999 De ataque O sea De lo máximo Pero para eso Tendrán que hackear El juego Y no me pinta Hacer eso Me da vagancia De hacerlo Puedo que lo haga O sea Puedo hacerlo Pero Ya está Ya para este nivel De juego Ya Qué flojera Al menos necesito Mis personajes Están bastante bien De vida No necesito Que sea Super OP La Snapdragon Felicitaciones Me dio 1000 Time Flux Un hechizo Swordsblem Medalla de Leviathan Y la espada Se llama Díaz Euros Thunder 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 Beer Ese es Este corazón Me rechaza Ríndete a mí Devuélveme Lo que es mío Por derecho La última parte No la he viendo No puedes Controlarme Civil Oh no Se suicidó Tontos Inútiles Humanos Si me hubieseis Aceptado Habríais obtenido La inmortalidad Y un poder Inimaginable Y ahora Terminaréis Con sufrimiento No estoy Atado Por las leyes De este mundo De tal Lo que queráis No podréis Hacerme Ni un raspuño ¿Quién eres? Digamos Que no estoy Muy lejos De Dios Hijo Del hombre Tengo Una tarea Para ti Mi cuerpo Sigue preso En el antiguo Sello Lleva El fragmento Negro Al norte Y rompe Ese sello Para que pueda Entrar En este mundo Estás loco Piensas que haría Algo así ¿Por qué no? Conozco la verdad Puedo sentir Tu ansia de poder Yo puedo Concederte Tu deseo Pocos hombres Mueren Habiendo alcanzado Sus sueños ¿Alguna razón Para negar Vuestro destino? Debes Liberados De esa prisión A la que llamáis Cuerpo Cualquier cosa Que queráis Será vuestra Y yo recuperaré Aquello que perdí Os estaré esperando Sibi Lo siento Es demasiado tarde Lo que está hecho Hecho está No podemos volver atrás Y cambiarlo Lector No te culpes Soy yo Quien permitió Que mi mente Fuese poseída No Tú estabas No digas más Quería confiar en ti Pero algunas cosas Son demasiado difíciles Para que pueda aceptarlas No hay nada No hay nada que pueda hacer Al respecto Shibin Yo cuidaré Por favor Continuad vosotros Como tú digas Naruto falso Shibin Lo siento No se preocupe Señora linda Yo siempre estaría aquí Para usted Me odio a mí misma Aunque te amo Sigo sin confiar en ti Mi mente No es tan sencilla Lector Por favor Y da bien Y da bien De Leonor Sibin Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Ah Espera Ahora podemos usarla Como un arma Siento El poder Guarda eso Longicolnis Sibin Debo marcharme Pero te prometo Que volveré No sé que me aguardas Más adelante Probablemente sea más De lo que podamos afrontar Pero Puedo sentirlo Hay algo esperándonos Él y la lanza sagrada Se están llamando El uno al otro En marcha Hemos llegado hasta tan lejos Veamos que nos espera Al final del camino Bueno Hankel Stone Bueno gente Voy a dejar el capítulo de hoy Hasta aquí Vamos bastante bien Diría yo de tiempo Voy a mandarle con fuerza No sé cuándo va a ser El final del juego Estamos muy 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 cerca Pero no estoy seguro Que si estamos Estoy seguro que este No es el combate al final Al menos Este no lo es Tiene que haber Otros Cuatro combates más Antes del final Creo Diría yo Así que nada gente Espero que les haya gustado el episodio Denle a la de su canal Si les acercas el gusto A lo mejor en el que se va a mantener Como siempre Mi guapa Para que me le digan Facebook Porque me diré Totito Para que me informas Mi programa de grabación Durkoro Y para que me digan Un móvil De la IPC Tenán también como siempre Dos links Uno que les sobra Al programa que les sobra Para jugar Todos mis juegos de Gameplay Advance Y el ring Que les sobra este juego Para que puedan disfrutarlo El cual es Tactics Sogres The Night of Lodis Recuerden Que tengo En la lista de reproducción Todos los videos Que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Así como Recordad Por último Para lo menos importante Disfrutar los juegos Al máximo Y nos veremos En el siguiente video Bye Chau.